Hola, hola amigos, Rampito Es una de las cosas que se disfruta aquí vagando en la Ciudad de México Oh, el mismo teatro, en el que tantas veces te acudió Y por la razón, en el juego tan real Quizás fuera el peor, la duda me extrairía Oh, el mismo teatro, en el que tantas veces te acudió Oh, el mismo teatro, en el que tantas veces te acudió Bueno amigos, esto es algo de lo que se puede encontrar aquí en la Ciudad de México El miércoles estará haciendo un concierto con estas rolonas súper clásicas Súper de nuestra época Y que además te prenden y prenden a toda esta gente Totalmente gratis y a cooperación de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 Estamos con nuestros amigos de Rebel ¡Oigan chicos! ¡Qué voz! ¡Y qué talento! Aparte de las melenas tan padrísimas que traen... Sí que se los cuida, eh Oigan, aparte de eso el talento que tienes, la vocerrona que te cargas Oye, ¿desde hace cuánto tiempo tienen la banda? Bueno, la banda surgió hace tres años aproximadamente él lleva con nosotros dos años Ah, están pollitos ¿Y siempre se vienen por acá? Estamos tocando todos los días aquí en la avenida Juárez, excepto los martes estamos regularmente lunes, jueves, lunes, miércoles y jueves aquí a la altura del hemiciclo Juárez hacia acá, hacia la Torre Latino y los demás días que son viernes, sábado y domingo estamos más para allá pasando del Hilton Sí Regularmente viernes, domingo nos encuentran aquí como de 2 a 6 porque tenemos normalmente eventos gracias a ustedes que nos invitan a sus eventos entonces estamos trabajando y esos días regularmente la segunda temprano por esa situación Ay, perfecto Oye, ¿y páginas, redes? Ahora estamos en Instagram Tick Tock y Facebook como Reveil-Ban Reveil-Ban y también ahora estamos con una página en internet un website que se llama Reveil-Ban Reveil-Ban.com ¿Algún número de teléfono? Sí, es 5635556226 o si no en todas las redes como Reveil-Ban Reveil-Ban Seguramente lo van a poner en el video y lo van a editar Así que, chicos, por favor si tienen la oportunidad de contratar a esta banda para un evento particular para un toquín en donde quieran a una boda a una despedida soltera a unos 15 años un divorcio bueno hasta hasta en funeralismo ¿En serio? eso está más tétrico pero bueno pero ellos van a donde ustedes los llamen a ver lo que quieran y son unos chicos muy talentosos así que por favor síganlos ahí en sus redes y disfrútenlos tanto como nosotros los disfrutamos aquí Muchas gracias Adiós